simplemente lo que vamos a ver nada más es con respecto a nuestro video anterior lo único que estamos haciendo es invertir las manos en lugar de estar así, vamos a estar así ok 2, 3, 4 corcheas, 1, 2, 3, 4 que sigue, la siguiente clave clave de rumba en negras espacio y luego en corcheas o sea, silencio 1, 2, 3, 4 corcheas 3, 4 ya saben lo que sigue, brasileira vámonos para Brasil 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 bonus 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Gracias por ver el video.